bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te traigo información para que compres licencias muy baratas por ejemplo cuando vas a activar windows en tu computadora para que ya no tengas la necesidad de andar bajando archivos extraños y poner en riesgo tanto tu seguridad como la de tu equipo en muchas ocasiones no compramos una licencia original para programas como office o como windows porque son caros y realmente si son caros pero sabías que hay una opción de comprar esa licencia muy muy barata licencia original y totalmente legal de lo que te estoy hablando es una página que vende licencias originales totalmente legales pero a un costo muy bajo te hablo de la página case off aquí vamos a encontrar grandes promociones por ejemplo para comprar diferentes paquetes de windows de office por ejemplo aquí tenemos el office 2021 para una computadora está en apenas 24 dólares office 2021 la licencia en 24 dólares cuánto te cuesta original realmente no se compara este precio por ejemplo encontramos acá abajo en la promoción que está ahorita 7.59 dólares la licencia para windows 10 profesional para una computadora o sea puedes creer esto o sea 7 dólares apenas una licencia que te puede costar muchísimas veces más en otras páginas pero ahora me preguntarás por qué son tan baratas estas licencias estas son licencias llamadas licencias o en quiere decir que compras una licencia activas el windows en la computadora donde bajas esa licencia es decir esa licencia se va a vincular no a tu cuenta de windows sino al equipo donde la instales esa licencia se queda única y exclusivamente en ese equipo si llegas a cambiar de disco duro donde tienes el sistema a formatear la computadora vas a perder esa licencia no puedes llevarte la licencia y activarla en otro equipo la licencia se compra y se queda en ese equipo nada más por eso es muy barata de ahí en fuera no tiene fecha de caducidad son totalmente legales y sobre todo no pones en riesgo tu equipo ni tu información vale mucho la pena que actives windows o cualquier otro programa porque hay varios podemos ver hay windows 10 para windows 11 tenemos office tenemos programas para mac tenemos office para mac tenemos más programas por ejemplo tenemos pdf pro en 25 dólares apenas y de la misma manera cualquier programa que compres aquí la licencia se va a quedar en el equipo donde la vas a instalar el proceso de compra es muy fácil vamos a ver aquí por ejemplo windows 10 para una computadora porque podemos comprar para dos o incluso podemos comprar por ejemplo windows 11 para cinco computadoras vamos a ver con windows 10 para una computadora le damos clic aquí y ahora te recomiendo que primero te vayas acá arriba donde dice mi cuenta abres una cuenta con tu correo electrónico por ejemplo ponemos un correo electrónico y creas una contraseña crear cuenta ingresas nombre y apellido tu contraseña le damos en enviar y listo así de fácil hemos creado una cuenta la cuenta es para que en ese correo electrónico a la hora de hacer una compra ahí nos va a llegar la licencia ya nos podemos regresar nuevamente a la página principal volvemos a seleccionar lo que queramos comprar por ejemplo el windows 10 para una computadora le doy clic aquí y como verás ahorita hay una súper promoción de 118 dólares a 15 dólares pero con el código que te voy a dejar acá abajo lo ingresas y te va a dar esta cantidad que va a ser 7 dólares apenas por la licencia le damos en añadir a carrito luego en comprar carrito si te aparece aquí 15 dólares vas a escribir este código jd 50 le damos en aplicar cupón y el saldo va a ser de 7 dólares le damos aquí donde dice pasar por caja procedemos al pago ponemos nuestros datos seleccionas tu país y como podrás ver casi de cualquier parte del mundo puedes comprar estas licencias en mi caso es méxico le damos en continuar le damos aquí donde dice tarjeta de crédito y luego en continuar realizar pedido y en esta parte vamos a ingresar los datos de facturación nuestro número de tarjeta con su código de seguridad y procedemos al pago apenas 7 dólares por una licencia original y te evita sorpresas con tu equipo que te vayan a bajar un antivirus por andarle metiendo parches y todos tus datos tendrán el soporte de windows o de cualquier programa que hayas comprado en esta página aquí las licencias son totalmente seguras y todo es totalmente legal si no no te la estaría yo recomendando ahora que procediste al pago te va a llegar una licencia a tu correo electrónico únicamente la copias abres el programa que quieras lo activas escribiendo la licencia que te mandaron y tu compra está totalmente segura ahora case of también nos ofrece garantía esto quiere decir que si no estás contento con tu compra con lo que adquiriste te regresan tu dinero que más puedes pedir licencia original y barata aparte con garantía esta es una de las mejores páginas para que compres las licencias a un bajo costo constantemente tienen promociones así es que puedes entrar y activar los códigos que te dejo acá abajo para que tengas un 50% de descuento comprar las licencias no sólo para una sino para varias computadoras al mismo tiempo toda la información te la dejo acá abajo en la descripción del vídeo espero que este tip te funcione recuerda suscríbete al canal activa las campanitas y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete al canal